En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. A ti, oh Dios. A ti, oh Dios, te alabamos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a sus discípulos, ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Qué impactante es ese encontrarnos con Cristo, pero encontrarnos de verdad con Cristo. Y hoy, en esta fiesta en que recordamos a San Mateo Apóstol, ojalá revive en nosotros ese deseo buscarlo. Ciertamente, Cristo es el que pasa por la vida. Cristo es el que sale a nuestro encuentro. Fíjense que San Mateo estaba en su vida cotidiana, haciendo, ejerciendo su profesión. Una profesión que no era muy bien vista por los judíos en aquel momento, porque recadaba impuesto de los judíos para dárselo a los romanos. No era muy bien visto entre sus vecinos, entre sus pocos amigos que tenía. No era muy bien visto. Pero como Dios, y es lo importante, como Cristo, en el momento en que quiere que de verdad estemos con Él, pasa por nuestra vida. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar atentos. Estar atentos para ese paso maravilloso. Y si a lo mejor hoy, es ese momento en que pasa el Señor y te dice, ven y sígueme, no tengas miedo. Abre tu corazón y síguelo. Mateo se levantó y lo siguió. No hay más explicación en el Evangelio. Porque esa realidad de que Cristo es el que nos da la plenitud, no hay palabras que la puedan llenar. No hay gesto que lo pueda hacer. Simplemente seguirlo. De alguna forma, es lo que hemos hecho y lo que hacemos. Tantos hombres y mujeres, no solamente en el sacerdocio, en la vida religiosa, en la vida consagrada, en todo estado de vida. Es lo que nos ocurre y lo que hacemos. Dejar todo por seguir al que es todo. Porque tampoco es que nos levantamos y dejamos en nuestra vida al olvido, dejamos nuestra vida a un lado. Tampoco es que lo hacemos por nada. No. Lo hacemos por el que es todo. Por el que nos da todo. Por el que vale todo. Que es Cristo nuestro Señor. En este sentido, qué importante es, queridos amigos, esta lección que hoy recordamos en San Mateo, en tantos hombres y mujeres, y que tenemos que también vivirla en nuestro corazón. Estemos atentos para levantarnos y seguir a Cristo. Cristo en el mismo Evangelio dice, no he venido a sanar a los sanos. No he venido a curar a los que están sanos. Esos no se necesitan cura. He venido a sanar a todo aquel que esté afligido por cualquier dolencia, por cualquier dificultad. Él viene a darnos plenitud. No tengamos miedo de abrir nuestro corazón a Dios, de abrir nuestro corazón a Cristo. ¿Quieres ser feliz? Abre tu corazón a Dios. Abre tu vida a Dios. Dale ese espacio. Él no viene a quitarte nada. Él viene a dártelo todo. San Mateo, que era un recaudador de impuestos, que tenía dinero, no le importó dejarlo todo por seguir a aquel que lo es todo. Que hoy también, este día, renovemos. Renovemos también la gratitud a todos esos hombres y mujeres que día a día dejan todo para llenarse de todo del que es todo, que es Cristo y compartirlos con todos nosotros. ¿Cuántas virtudes han de adornar? mi corazón al consagrarse en el altar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. ¿Cómo sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte y cuido con su amor materna. Amén.